Bien, pasando a una boda que nos da muchísima alegría de primera mano, no podemos estar más felices, pues que mañana nuestra querida Erika logre este sueño con su prometido y es muy importante para nosotros compartir esto con un público que también va a sonreír de ver la historia de esta gran historia de amor. Gracias. Todo está listo para que nuestra querida Erika llegue al altar y de primera mano le preparamos una sorpresa, pues su prometido Giuseppe Lobuono nos compartió cómo comenzó su historia de amor. Pues ya casi va a ser el gran día, obviamente ansioso porque pues ya quiero que sea este día tan importante. Digo, nuestra relación empezó hace, bueno, nos presentó una amiga en común hace dos años, este, y pues bueno, obviamente yo vivo en Monterrey, ella en Ciudad de México, por azares del destino nos presentaron y obviamente fue, este, pues no, yo quedé flechado desde el primer día que la conocí, ¿no? No cabe duda que el amor es uno de los sentimientos más bellos que puede experimentar una persona y Giuseppe así lo dejó ver al comentar las cualidades que hacen a Erika, la mujer de su vida. Pues bueno, lo que Erika me encantó, pues al final por el tipo de mujer que es, por los grandes valores que tiene, por la persona ser tan profesionista que es en la vida y también en su profesión. Una persona que cuando estoy con ella al final siento que todo está, toda mi vida está resuelta. Alguien muy sensata, alguien con quien puedo platicar cosas y tener un apoyo también moral de parte de ella. O sea, al final fueron muchas cosas que se han ido sumando a esta bolsa que pues al día de hoy, pues por algo es que decidí pedirle su mano. Bueno, pues como la veo, obviamente, digo, ya no veo mi vida sin ella, más bien. Como veo, pues obviamente creciendo los dos como familia, como pareja, como personas, también apoyándonos mutuamente. Obviamente crecer la familia, tener un hogar. Eso es como yo lo visualizo, como visualizo el día de hoy mi vida futuro. Pues quiero que sepa que es mi todo, es la persona que me motiva día a día para ser alguien siempre mejor, que obviamente la amo perdidamente. Ha sacado de mí cosas muy buenas que en todo lo que es mi vida no sabía que las tenía y también estoy muy agradecido con ella de eso. Estoy muy orgulloso de ella, de quién es y de lo que ha hecho durante su trayectoria de vida profesional y también como personal. Y pues que sepa que la amo mucho y que ya no veo la hora de que sea mi esposa. ¡Boda civil! ¡Boda civil! ¡Boda civil! ¿Qué emoción? Oigan, y me toca igual que Michelle Salas, o sea, y no sabíamos del eclipse, ni de la fecha, ni otro día. ¡Boda civil! Hubo muchos cómplices para esta luta. a ustedes por los buenos deseos porque lo siento de parte de todos del equipo, mañana es la boda civil, el siguiente año haremos la fiesta y la religiosa porque justamente también va a ser en Italia entonces eso se tiene que planear con más tiempo. En la Toscana, por favor. En la Toscana. Hermana, unas palabras como conductora soltera, última vez que lo veremos. El lunes ya soy señora. Así que estaré comentando desde otro punto de vista. Qué bonito. Estoy súper enamorada también y por eso nos estamos casando. El todo, el nada es un hecho, pues le estamos apostando al todo. Mañana vamos a celebrar con familia con ustedes que también están invitados porque son la familia extendida también que compartimos día a día y nada, pues es un gran hombre y que venga el un poco. El lunes, el resumen de las dos bodas, la de Michelle y la de nuestra querida Erika. Gracias. ¡Felicidades! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!